Y cerramos nuestra intervención, antes de las preguntas, con la condena también de los hechos de violencia contra venezolanos en el extranjero, promovido por los mismos que promovieron la migración, los mismos que promovieron el Meiría Demasiado de Venezuela, luego se encargaron de promover el odio contra los venezolanos y las venezolanas, llamándonos peste, llamándonos plaga. Hoy ese odio se ve convertido, más allá de las palabras, en acciones contra nuestro pueblo. Asesinato, xenofobia, persecuciones, recientemente el asesinato de un niño venezolano por parte de las fuerzas militares de Trinidad y Tobago, hechos condenables, en verdad, en lo personal, no me satisfacen para nada las explicaciones que da el gobierno de Trinidad, que se abra la investigación y se determine. La vida de un ser humano y la vida de un niño debe respetarse a todo trance, sea de donde sea esa persona, y si es niño o niña, mucho más rápido. Condenable, desde todo punto de vista, cualquier hecho. Nosotros solicitamos que se hagan las investigaciones, saludamos nosotros este tipo de investigaciones y además le pedimos a los pueblos del mundo, a amigos y amigas, a amigos y amigas, Venezuela siempre ha sido solidario con los que han requerido un brazo amigo, un corazón abierto para venir a nuestra patria. El venezolano está acostumbrado a trabajar, la venezolana está acostumbrada a trabajar, a entregarse en su oficio, es leal, es honesto, basta ya de la criminalización de nuestros compañeros. Les hemos pedido y el presidente Nicolás Maduro ha hecho un gran esfuerzo con el plan Vuelta a la Patria. Han regresado a nuestro país un número considerable de venezolanos, pero hay países donde los mismos gobiernos promueven la violencia contra nuestra gente. Hemos visto declaraciones del gobierno de Colombia, de la alcaldesa de Bogotá, en contra de nuestra gente. En Chile hemos visto pronunciamientos en contra de nuestra gente. En Estados Unidos todos los días, pronunciamientos contra nuestra gente, contra nuestro pueblo. Nosotros le reiteramos a los venezolanos y las venezolanas que están fuera, las puertas de su país están abiertas para ustedes, ustedes son de aquí, están en nuestros corazones, en nuestro cariño para ustedes. No permitan que esas campañas de odio sembradas aquí desde los laboratorios de Ravel y de toda la derecha venezolana sigan haciendo mella en nuestro pueblo, en nuestra familia. Venezuela es de todos nosotros, de ustedes y de nosotros también. Vénganse para su patria, que aquí sí los queremos y aquí los acompañamos, pero eso nos obliga a nosotros a condenar toda la campaña y todos los ataques contra los venezolanos en el extranjero. Es imperdonable que se use la violencia contra ciudadanos venezolanos. Si alguien comete un delito, ahí están las leyes. Sea cual fuese la nacionalidad de quien cometa el delito. Pero de ahí a la persecución es condenable y debe ser condenado por todas y todos.